¡Suscríbete! 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 Tanta nota que ya parezco un zombie grados de treinta y en peine tras peine detrás Bebo de la droga tendra que alma tequila, polly, el bichome mama El bolsillo está gordo parezco un avejo por encima tener tanta lana Los culos más ricos, las putas más duras, dos y tan pasados por mi cama. En mi parte respeto se pasa en la raya, le dejamos las caretas planas. Llegamos horrible, recortados como los cortos de barbón, moviendo pericos, los gualotónimos. Normal, brega eso. Oye, el sistema. Ah, oye, bullying. Dame el utali. Diablo, loco, es verdad que tú estás burlado. Es una burla. Y tú, loco, pariguayo. Ah, no, tú me excusas. Andamos burlado del sistema, nosotros no tenemos otro problema. Hay miles de gente que no tiene endema, pero tenemos pena que quema. Vamos, vamos corriente en los bloques. Y tú, me excusas. La mamá me chunga, el peliculeo, aquí se abusa. Y tú, me excusas. En este cloro, todos los valles tienen su forma. Y tú, me excusas. Andamos con la tuya, guardia, no te confundas. Y tú, me excusas. Y tú, me excusas. Y tú, me excusas. Esperen el capítulo 6 de Loco. O capítulo 6, esperen en este video, en el capítulo 6. Me quité.